RONDA 1 Tenemos que sobrevivir más que el otro equipo, Spartan. RONDA 1 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 RONDA 2 RONDA 2 RONDA 1 RONDA 1 RONDA 2 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 Gracias por ver el video. Ronda 1. Tenemos que sobrevivir más que el otro equipo, Spartan. Blanco localizado. El sobrescudo enemigo está en marcha. ¡Los tengo encima! Veo un objetivo. ¡Grenada de regalos! Me disparan. ¡Casi no nos quedan vidas! ¡Con esa arma da gusto! ¡Eso es! ¡Tenemos un objetivo ahí mismo! Blanco localizado. ¡Se están acercando! ¡Cuidado arriba! ¡Lo he pillado! ¡Me están enviando! ¡Lo estoy buscando! ¡Vidas y acabados! ¡Vidas agotadas! ¡Veo un objetivo! ¡Lo he pillado! El enemigo no me deja en paz. Oye, ¿a las CIA perdedoras las ejecutan? Me lo ha preguntado un amigo ¡Tenemos un objetivo ahí mismo! ¡Esa cosa no puede ser segura! ¡Muerte doble! ¡Veo un objetivo! ¡Veo un objetivo! ¡Veo un objetivo! Blanco localizado ¡Veo un objetivo! ¡Se le saca! Ya llegan los objetos potenciadores Objetivos a lo lejos Objetivos aproximándose Derrota Objetivos a lo lejos 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 Desgaste. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Ronda 1. Solo tenemos que aguantar más que ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desgaste. Gracias. 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 Ronda 1. Los vamos a aplastar hasta reducirlos a cenizas. Los vamos a poder verificar. ¿Están? No. Es verdad que nos quedamos en un балuano. Están casi acabados Están casi acabados Sigue así Camuflaje activo en camino Camuflaje activo disponible Ronda 2 Un tipo enemigo casi eliminado Ronda 2 Solo una victoria más Una más y sobreviviremos No te estrelles Por favor, no te estrelles Recargando El pincho es mío Están casi acabados No te estrellas No te estrellas No te estrellas Por allí Enemigos a la vista Los tengo encima Vidas enemigas agotadas Camuflaje activo en camino Camuflaje activo disponible ¡Victoria! Camuflaje activo en camino Camuflaje activo en camino Camuflaje activo en camino Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vidas casi agotadas. Granadas perforantes conseguidas. Al enemigo casi no le quedan vidas. Los tengo encima. Me queda poca munición. Arriba. Granada lanzada. Objetos potenciadores en camino. Vidas agotadas. Zona de peligro en camino. Los objetos potenciadores han llegado. Vidas enemigas agotadas. Por allí. Enemigo a la vista. Si. Si. No lo atraviesas. Me están disparando. Ronda ganada. Ronda ganada. El equipo enemigo casi eliminado. Solo una victoria más. Una más y sobreviviremos. Muchos. Me dene. No me den. Sí. Buen equipamiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vienen los objetos potenciadores! ¡Objetos potenciadores disponibles! Me están disparando Sobre escudo obtenido Han abatido a otro Vidas enemigas agotadas La próxima vez te lo pensarás dos veces El sobre escudo Zona de peligro en camino Vidas agotadas ¡Victoria! 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 ¿Victoria? ¿Victoria? Gracias por ver el video.